¿Cómo fue llegar en esa situación y verte ahora de esta manera? La verdad que llegué con ganas, con ilusión, como te he dicho, y la verdad que me marqué esto de Tibo personalmente. Nada difícil, ¿eh? Y se ha cumplido, la verdad que sí, pero en esta vida nada es imposible y se ha demostrado. Y la verdad que muy contento y muy agradecido al Centrar, a todos los que componen esto, por haber confiado en mí y sobre todo a Manuel, que es el que me trajo, que es el que siempre he estado con él y la verdad que muy contento. Por cierto que no queremos dejarte sin menos goles, ¿eh? Porque hemos dicho en la retransmisión cuatro, no sé si han sido cuatro o más, menos. Cuatro goles, la verdad que muy contento, creo que he dado todo, he ayudado lo máximo posible y la verdad que muy contento. No habla Domingo, habla los goles, Domingo, gracias, gracias, Domingo. Un placer de verdad, increíble. Bueno, aquí está Juli, si hablamos de goles, el máximo goleador, ¿no? El equipo de esta temporada, pero eso es anecdótico, ¿no, Juli? Objetivo logrado. Por menos Maguille, tío, que se ha hecho más largo el año, al final el trabajo y las ganas, el esfuerzo se han visto recompensados. Este club no podía bajar, ni de coña, por todo lo que significa y por todo el bien que hace a la ciudad y muy contento, muy contento de haber terminado ya con victoria encima. ¿Cuántos goles, eh? Yo sé que eres humilde, que no te gusta en el apartado individual de esta carte, pero... siete han sido, ¿no? Sí, siete. Bueno, bueno, lo duda casi y no sabemos si uno más incluso. Siete, siete. Siete y Maguille propia. Siete y Maguille. Bueno, pero, oye, la siguiente temporada está todo de cara para que, bueno, ya se han certificado, siga el equipo en división de los senior, ¿te veremos por aquí o...? Hombre, yo a ver si esta gente me convence invitándome a una gambita en cambado, ¿no? No, no, no sé, tío, la verdad que ahora mismo lo único que tengo en la mente es descansar, descansar, desconectar, ha sido un año muy largo y lo único que tengo ahora en la cabeza es descansar y el año que me puedo decir, pues vamos, estoy hoy súper a gusto, tú lo sabes y todo el mundo que me ve lo sabe. Estoy súper a gusto aquí y gracias a Dios se ha conseguido el objetivo, que es lo que todos queríamos y ahora vamos a celebrar el logro en un mercemo. Por supuesto que sí, Juli Sevillano, gracias, de verdad, increíble. Dice que se lo va a pensar, pero el hecho de, no, sí, jugar en defensa o jugar de delantero, que ya lleva unos cuantos goles, así que seguro que sí. Sí, una superioridad increíble, ¿no? Y ese gol hizo solitario, pero no ha sufrido de la última jornada. Bueno, yo sí he sufrido una barbaridad hasta que no he acabado a pitar el partido. Claro, pero digo que no ha habido muchos sobresaltos en el juego, ¿sabes? Bueno, pues el partido, el Chilada tampoco se jugaba tanto como con otros equipos, como nosotros, que no jugábamos la permanencia. Y supongo que es más fácil jugar cuando no es de vida o muerte. Aún así, han tenido ocasiones, el partido no ha estado tan controlado en ciertos periodos del partido y ya está atacado, ya está que no ha pitado. Pero sí, te entiendo, te entiendo que, bueno, que ha sido un partido que se nos ha dado más fácil, ¿no? No ha habido tanta deporción. Porque han salido desde el minuto uno enchufados. Yo creo que toda la jornada del año que viene va a decirle que pelea por la permanencia y ganamos todo el año. Totalmente. Aparte es que siempre hay que conseguir la permanencia, sobre todo en clubes como nosotros, y ya después jugar e intentar disfrutar, porque la segunda parte del año ha sido un calvario, porque es que es muy difícil hacer lo que estamos haciendo y no hay gente trabajando casi, somos muy poco, la estructura es muy mínima y nos ha costado mucho trabajo porque nos hemos encontrado este año aquí en la división de nuevo de repente y entonces necesitábamos este añito de tranquilidad para ver las cosas mejor y planearlo todo con una estrategia buena. O sea, la última ya, antes de que te dejemos disfrutar y de la manera que lo estás haciendo con los chavales, Prezi, ¿sabes ascenso? Esto me refiero, porque la anterior temporada solo subía uno en esta, siete descendió. Y ahora la liga, en vez de 20 equipos son 16, descenderán 3 o 4, entiendo. Pero vamos a estar igual, el año que viene vamos a estar igual. Bueno, hay ocho partidos menos, es más fácil en teoría. Cansa menos y el ascenso en esta categoría también es bastante, de todas las categorías creo que es la más sencilla, porque asciende desde el tirón, los cuatro primeros ascendidos este año y claro, el embudo que se genera en la categoría de primera andaluza que solo asciende uno el play-off, era una locura volver a repetirlo. Pues fue un milagro, entonces menos mal que por lo menos vamos a disfrutar otro añito más de la división de nuevo y vamos a llevar a Sevilla por Andalucía, por Córdoba, por Cádiz, por Vuelva, que es un orgullo, así que encantado, Ville. Por supuesto que sí, encantado. Y antes de irte, aquí mi hermano y yo, los nuevos temas del Prezi y de Marquito que hay que escucharlo. Vamos Prezi a disfrutar, vamos Prezi. Y yo, ¿aquí quién tira la falta? ¿Qué pasa? Bueno, si me la tiro a Paco, la tiro yo, da igual. Porque estoy con más confianza. Sí. Lo pegamos, mejor que yo. Lo pegamos durante el partido, lo improvisamos. Muy bien. Bueno, pero qué sintonía también de los nuevos refuerzos, empezando también por ti, Ramón. Tú, por supuesto, Vaquito, ese compromiso durante todo el año. Y se ha traducido al final en el objetivo, en la permanencia. Que sin ellos quizás no hubiéramos conseguido el objetivo. También agradecer a los compañeros que se fueron, porque sin duda también esto es parte en culpa por ellos también. Ramón, ¿qué te merece esto? ¿Qué sabor te deja esta permanencia? Y además el grupo que se ha formado, muy bonito, creo, ¿no? Pues mira, yo creo que hemos conseguido lo que nos merecíamos. Es verdad que podríamos haberlo logrado un par de jornadas antes, pero bueno, es división de honor. Al final los equipos compiten y hay que sufrir hasta el final. Hoy hemos competido, o sea, los refuerzos que han ido viniendo, bueno, han ido formando grupos poco a poco, nos llevamos estupendamente y al final es lo que importa. Así que nada, muy contento por el equipo. ¿Cómo ha vivido el gol de Paquito? Un éxtasis brutal, ¿no? Ha sido una locura. Y es que este no falla nunca. Este tío es un mago. ¡Pero de León! Maruja recorta el borde del área, la pone. Domingo Jarana atrás, le cae a Paquito Morales. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Paquito Morales! ¿Quién sino nuestro 14, nuestro Mesías, el Maestro? Y es que si le llamamos Maestro, fíese de nosotros. Dibuje Maestro, dibuje Paquito Morales. Y es Central 1, Chiclana 0, manteniéndonos en base a la calidad del que más sabe, el Maestro, Paquito Morales. El Maestro, el Mago, el de siempre, el número 14. Y ahora sí que no nos interesa ni el Torreblanca, ni la Lebrijana, porque con esta victoria parcial, Central está manteniendo la categoría. Bueno, lo decíamos, generaba peligro Central por ese sector. Una excelente jugada del equipo del Buque y una definición magnífica, como no podía ser de otra manera, del gran Paquito Morales, una de las figuras de esta temporada. ...jugones, como son Ramón y Paquito Morales. Bueno, yo no sé qué queda. Luego vamos a buscar a más gente. La alegría, el júbilo. Gracias Lauti, gracias Santi, gracias Germán, gracias a todos. Vamos a buscar más testimonios. El Capi, bueno, ya lo ven ahí con ese pie maltrecho, ¿no? Pero es que tiene que latir no solo el escudo, sino el brazalete de capitán siempre presente. Fernando Benavent, leyenda viva, podríamos decir, del Central. Fernando, ¿qué cuerpo se te queda? ¿Qué sensaciones? Porque yo sé que priorizas lo colectivo, priorizas las sensaciones que has vivido, incluso fuera del campo, ¿no? En la última jornada, desgraciadamente. Hombre, sin duda. Lo único que es verdad es que cuando a mí me pisa Manu, que fue nuestro gran Manu que nos ha salvado, y estamos aquí también en gran parte gracias a él, cuando a mí me pisa yo pensaba que era un pequeño golpe, y luego es que no podía pisar. Y digo, y lo único que se me ocurría no era, aparte de no poder ayudar, el otro día en Cabra el equipo era, me pierdo el que puede ser el último partido, se ha adelantado. El que puede ser, ¿eh? Ojo. No se sabe, ¿eh? No he echado claros en el horizonte. Ahí nos miran con un poquito de... Ay, mi mujer. Que creo que permite que hagamos un partido más en septiembre, octubre, pero no mucho más allá. Ni la detenida de Fernando Benavent, ni la detenida de Aymar, ni de Román. Fernando Benavent. Y la verdad que confianza absoluta en el equipo, porque estábamos a un nivel muy bueno, y es verdad que si esta plantilla hubiera empezado desde el inicio, pues seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Pero las cosas son como son, yo tengo una escayola, no he podido jugar, y ahora mismo pues había que confiar en estos 18 guerreros, lo han hecho fenomenal, hemos sacado los tres puntos, que nos valían para no depender de ningún otro equipo, y hemos cumplido el objetivo, que era mantenerlo en división de honor. Un objetivo por el que te iba a preguntar precisamente en el aspecto de... Lo hablaba con el Prezi. ¿Sabe un poco ascenso a tenor de las dinámicas que ha tenido el club? No creo, no creo, no creo. Yo diré que no. Que solo podía subir uno en la anterior dos temporadas, que si bajábamos... Para nosotros hubiera sido más duro descender por la complejidad que tiene subir, que aprovecho para darle de enhorabuena al Villafranco, que llevaba muchos años ahí con el playoff, que se había quedado a las puertas el año pasado, y hombre, la verdad que es que sube uno de 20, y eso es más difícil, que este año suben cuatro a tercera división, aunque desciendan siete, hay muchas posibilidades. Aquí está el gran Gori, que nos acompaña a todos sitios, a todos lados, en su casa. Larga vida, eterno capitán. No sé si se ha hablado ya de la arenga, quien la ha hecho hoy. Hoy la ha hecho Manuela, su hija mayor. Hoy la ha hecho Manuela, ha escrito y ha estado en el vestuario con todos nosotros, que es la que nos lleva acompañando cuatro años, porque lo lleva sufriendo, viviendo, disfrutando, y ha hablado, vamos, mejor que muchos de los jugadores que hay ahí dentro, a dar una lección, una lección que tiene 11, 10. Tiene 10 años, cumple ahora 11 en septiembre, y Manuela no ha mamado de otra teta que no sea la del club atlético central. Bueno, es que no puede ser mejor avenida la llegada de Manuela. Manuela, ¿qué le has dicho al vestuario antes de empezar el partido? Pues les he dado un discurso para que vayan con ánimos al partido. Estos somos nosotros, ya lo dijimos a principios de temporada. Hemos venido para quedarnos y vamos a seguir dando mucho ruido. Este se cree que se va, pero... Bueno, aquí no se va nadie, ¿eh? Me parece a mí que lo vamos a renegociar. Del central no se va nadie, se va el que quiere, eso sí, se va el que quiere porque aquí tenemos las puertas abiertas y al final es un club que lo que quiere es seguir transmitiendo valores, de educación, de respeto, y ahí es donde vamos a seguir manteniendo los férreos. Hay buenos jugadores, pero primero buenas personas. ¡Vamos, central! ¡Dale, central! ¡Ahí, dale! Ha sido una temporada complicada, ¿no? Porque te tocó agarrar el filial, Pablo, a ti salir de Luka a mitad más o menos de la temporada, un poquito después, perdón, por las lesiones en la espalda, etc. Así que, bueno, el regusto de haberlo visto desde fuera y de esta manera, no sé a qué sabe este objetivo por parte de ambos. No, la verdad es que veo un partido así, desde fuera, muy complicado, se sufre mucho, mucho horas, y el central es eso, sufrir, alegría, pero que lo bueno es que siempre logramos llegar al objetivo que no marcamos. Así que nada, muy contento y dar la llora buena a todos, a todos. ¿Qué has sentido, Pablo Cordubar? Bueno, pues al principio mucha tensión, sobre todo hasta que ha empezado el partido, y he visto ya cómo ha reaccionado el equipo, cómo estábamos jugando, y ya luego, la verdad que estábamos con mucha confianza. Porque estábamos siguiendo otros partidos, además, en los que estábamos involucrados también, de forma indirecta y de forma directa, y los resultados se estaban dando, como para que estuviéramos un poco más tranquilos, y ya luego, a raíz de ahí, me he tranquilizado. Todo lo que ha dicho Lucas es poco, o sea, llevamos sufriendo, se lo estaba diciendo ahora en el vestuario, no sé si fue el 5 o el 6 de agosto, cuando jugamos el primer amistoso de temporada en Cádiz, o sea, hace casi 11 meses, y ahí estamos, ¿no? Que hemos conseguido el objetivo, que era prioritario para el club, para el posible crecimiento ya el año que viene, y sobre todo para que el primer equipo nos defendiera, que era muy importante, y nada, para ya a partir de mañana tendremos que empezar a trabajar. Por supuesto que sí, siempre es un trabajo el central, y ya por último, aprovechando que tenemos aquí la presencia brasilera del club Atlético Central, un mensaje para los que más queréis, en este caso, bueno, pues para tu padre, para tu familia que te ven en Brasil, algún mensaje para los hinchas de Brasil que ven al Atlético Central, en portugués, por supuesto, no sé. Nada, en Brasil todo el mundo conoce, además... Un abrazo para todos los amigos del Brasil, que continúen seguiendo el Atlético Central, y cuando fue para Brasil voy a llevar toda esa ropa para dar presencia a ellos. ¿Tú te acuerdas del portugués Pablo? Menos que nunca, desde luego, lo tiene más fresquito, él lo tiene más fresquito. No, pero bueno, y ahí me preguntó, te has dicho, mi padre, pues precisamente no ha podido venir, porque se ha fastidido el codo, que se cayó el otro día de la bicicleta, y sí que la hacía bastante ilusión estar en un día como el de hoy, con la posibilidad de la fiesta y la alegría que nosotros transmitimos, así que bueno, pues nada, que lo haya disfrutado por la tele, ¿no? ¿Algo en portugués? ¿Algo en portugués para tu padre? No, no, Lucas, Lucas mucho mejor. No, porque además, mi padre cuando hablamos en portugués, ya no lo tiene tan claro, ya es más sevillano que brasileño. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Creo que al final, esto es el final, yo creo que los futbolistas son más que nada, ¿no? Han dado la cara, han hecho un campañón, han creído en el trabajo, y el resultado, por gracias a Dios, se ha visto reflejo en el campo, creo que lo que le estaba comentando antes a la televisión chicana, creo que hace un 15 de 21 no era fácil con todos los rivales que teníamos, y el equipo, por gracias a Dios, hace que ha zagarra, hace que ha haber estado y ha competido a un buen nivel. Sabes diferente porque te salvas, pero si hubiera sido la semana que pasaba, hubiera sido mejor, hubiera estado muy tranquilo hoy. Pero vuelvo a repetir lo mismo, no era fácil, como te he comentado, tú sabes bien, Guillermo, hemos hecho una pretemporada en temporada. Cuando yo llegué, pues, a ver que cambia cosas, se cambiaron, sobre todo el problema que teníamos, que se nos quedamos, medio equipo, 20 negocios, todo se ha tenido que ir, pero entre temas laborales, hemos traído casi a 10 futbolistas, 9 o 11, ¿no? Eso al final, pote de aquella, tienes que hacer una pretemporada en temporada, y no es fácil conjuntar un equipo en competición, lo hemos intentado, nos ha salido bien la jugada, y gracias a Dios a los chavales que han creído, pues, la verdad que es estupendo. ¿Podremos soñar con un Manuel Luque el siguiente temporada, o cómo lo ves tú? Bueno, ahora nos sentaremos y hablaremos, y ya decidiremos, ¿no? Si es verdad que yo lo que quiero ahora mismo es desconectar, y de verdad, me voy el Marta a Roma con mi mujer, que teníamos un viejo. A Roma, nada más y nada menos, le dan la vuelta y es amor, ¿eh? Sí, hombre, íbamos a, teníamos planificado, y la verdad es que teníamos que, quiero desconectar, porque como bien tú sabes, que ha sido estos años muy largos, ha sido muchas complicaciones, ha visto muchas cosas que hemos sacado para adelante, y creo que ahora mismo hay que desconectar, ya nos sentaremos y del club, y llegaremos a la conclusión que creamos, o sea, mejor para las dos partes, ¿no? Pues la enhorabuena, ¿eh? Con letra mayúscula, Manuel Luque, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.